Oye maestro Rodolfo Velasco, de antemano te agradezco el apoyo de la gasolina, déjame hacer algún comentario, adelante Rodolfo. Les quiero hacer un comentario, que es relacionado con el trabajo legislativo, en relación a la reforma laboral que se desarrolló, que ya inició desde el año pasado, en ocho estados iniciaron, y en este año, en octubre de este año, va a entrar en vigencia aquí en Aguascalientes. Esto es muy importante, vamos a ver cómo funciona este nuevo sistema de justicia laboral, porque el nuevo sistema al día de hoy es tripartita, donde hay representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Ahora ya no, va a ser una autoridad autónoma y va a estar dependiendo del Poder Judicial. Y es muy importante porque son trabajos legislativos que se hacen a nivel nacional, porque la materia laboral, constitucionalmente hablando, corresponde a los diputados federales, conforme a lo que establece el artículo 123. Y así, ahorita les quise, me brindan mente y se les quise comentar, porque conforme a ello, nosotros vamos a ir al Congreso, de su servidor, a efecto de hacer un análisis de todas las leyes y reglamentos que existen a nivel nacional, porque son muchas leyes, son más de 500 leyes, pero sí vamos a hacer las que impactan más a la sociedad, y una de ellas es la cuestión laboral, cómo van a estar las condiciones de los trabajadores, se estarán respetando, van a mejorar, eso lo vamos a analizar, siendo legislador Teo Núñez y su amigo Rosso Blasco, como asesor de él y otro equipo que tendremos en nuestro alrededor. Así que, no se desmotiven, vayan a hacer su voto reflexivo, analítico, inteligente e informado. Infórmense bien, que no lleguen y les digan, aquí tienes una despensa, aquí ya tienes tu vacuna, COVID, aquí ya tienes tu beca para jóvenes, aquí ya tienes tu beca para adultos mayores. No, esas son obligaciones que la Constitución establece y que el gobierno federal los debe otorgar. Que no le pongan espejitos, nosotros vamos a hacer política de ciudadanía para la ciudadanía. Ánimo, y nos vemos el domingo 6 de junio del 2021, que es el próximo domingo, dentro de 5 días. Que portense bien. No sufran más, voten por Leo. Nada más. No, pues mis amigos, la verdad me da mucho gusto escuchar los comentarios que el maestro Rodolfo Velasco nos da a conocer, nos da a saber de lo que vamos a hacer siendo diputado federal. Porque acuérdense, creo que va a ser uno de mis asesores. Y él es personaje 100% conocido en Aguascalientes, por los abogados, maestro catedrático. Es muy conocido en Aguascalientes, es muy querido en Aguascalientes, y me da mucho gusto tenerlo como asesor. Y más que nada me da más gusto que anda apoyándome en la campaña. Y no, no, porque ande conmigo en la campaña. A ver, ¿cuál de los candidatos ha habido en Aguascalientes o en algún estado de la República que dijeran, Rodolfo Velasco anda en mi campaña, anda trabajando conmigo? No, él no anda trabajando conmigo, él me anda apoyando, me anda ayudando, él anda conmigo, me anda acompañando. Acuérdense, lo vuelvo a repetir, él me está apoyando con la gasolina. Imagínense, en lugar de que yo le pague, él está pagando la gasolina. ¿Pero por qué lo hace? De todo corazón. Porque él sabe claramente, él me ve que todo lo que andamos haciendo recorriendo todo el oriente de la ciudad es positivo. La gente me conoce y lo que estamos haciendo es escuchar que la gente sepa que yo soy el candidato a diputado federal y estoy seguro que la gente va a votar. Fíjense bien, estoy seguro que las personas van a votar, no nomás los barrios, no. Las personas del oriente de la ciudad van a votar por Teo Núñez porque saben de mí. Yo soy persona positiva, que lo que he hecho es ayudado, es apoyado a la gente. Y me da mucho gusto hacerlo y lo voy a hacer de diferente manera siendo diputado federal. La verdad, voy a hacer eventos de diferente manera, claro, positivas y más grandes y más baratos lo que voy a hacer los eventos en todo el oriente de la ciudad. Y no nomás en el oriente, no. En el oriente y en el poniente y en los municipios vamos a hacer eventos para que vean ustedes la diferencia de tener un personaje 100% de barrio como diputado federal. Yo por eso les pido el apoyo, mis amigos, que el próximo domingo, el próximo domingo, el 6 de junio, voten por Teo Núñez, candidato a diputado federal. ¿Ok? Y pórtense bien. Es como decirles que Dios los bendiga. Saludos a todos y pórtense bien. Mis amigos de todos los barrios de Aguascalientes, estamos recorriendo todos los barrios de la ciudad, todos los barrios del oriente, porque acuérdense que yo soy Teo Núñez y soy el candidato a diputado federal por todo el oriente de la ciudad. Yo les pido a todos los barrios de Aguascalientes que el domingo 6 de junio, voten por todos los candidatos del partido Redes Sociales Progresistas. Acuérdense que es un partido nuevo. El partido Redes Sociales Progresistas le interesaron a los barrios y es el primer partido, el primer partido que está apoyando a los barrios de Aguascalientes. Saludos a todos y pórtense bien. Y acuérdense que espero su voto el domingo 6 de junio. Saludos a todos y pórtense bien. Manuel, 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 Manuel. Mis amigos de todos los barrios de Aguascalientes, estamos recorriendo todos los barrios de la ciudad, todos los barrios del oriente, porque acuérdense que yo soy Teo Núñez y soy el candidato a diputado federal por todo el oriente de la ciudad. Yo les pido a todos los barrios de Aguascalientes el domingo 6 de junio voten por todos los candidatos del partido Redes Sociales Progresistas. Acuérdense que es un partido nuevo. El partido Redes Sociales Progresistas le interesaron a los barrios y es el primer partido, el primer partido que está apoyando a los barrios de Aguascalientes. Saludos a todos y pórtense bien. Y acuérdense que espero su voto el domingo 6 de junio. Saludos a todos y pórtense bien. ¡Mamale, mamale, mamale, mamale! ¡Mamale, mamale!